Bueno, antes de empezar este episodio, me gustaría agradecer a Reyiquiles por nuestros chilaquiles. Se rifaron, están buenísimos, ya los probamos antes de empezar, pero quería mencionarles. Muchas gracias. Jime se va a graduar ya en cuatro meses este semestre. Y yo me gradué hasta diciembre, o sea, como digamos en dos semestres para este. Y el que sigue. Las dos estudiamos comunicación y somos productoras de este bello programa. Creo que en primer lugar para mí sería no encontrar trabajo como tan rápido como saliendo de graduar. Porque yo todavía no he entrado a trabajar por varias inseguridades y por logística y así. Entonces sí, no encontrar como un trabajo estable o que, aunque no sea tan... O sea, si me dedicara a la vida freelancer, pues que sea constante por lo menos. Para mí va por ahí, pero la neta yo sí creo que vamos a encontrar trabajo. Mi tema va a ser que no encuentre un trabajo que me guste. Ese es mi mayor miedo porque ya me han pasado muchos trabajos que no me gustan y que digo ¿de qué sirve haber estudiado una carrera si te vas a dedicar a algo horrible? Entonces mi vida es no encontrar un trabajo que me haga feliz y que me pague bien. O sea, o una u otra. Siento que si vas a estar feliz, pues bueno, puedes rectificar un poco la paga. Pero una de otra. O que te paguen excelente y bueno, ahí sí digo, bueno, pues chance no me gusta, pero tengo dinero. Entonces, una de esas. Mi plan de corto plazo después de graduarme, pues sí, empezar, empezar por trabajar. También como dices, en algo que me guste mucho, porque pues si ya me metí esta carrera es porque me gusta mucho. Bueno, en mi caso personal, ir más a terapia. Yo regreso a terapia el martes, amigo. Pues lo mismo, chamba. Pero a largo plazo sí mi sueño es una maestría, fuera. Y me gustaría que fuera en Europa o en Canadá. Los proyectos que me han llevado como a querer hacer eso son este. Los tazos que... Como comiendo chilaquina. Que ya tiene de todo mi corazón. Este, también la estancia que tuve con MTV. Y los cortometrajes en los que he estado. Tuvimos una materia en quinto semestre con... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era de Merca. Y el socio formador, o sea, la empresa con la que trabajamos fue Warner Bros. Y eso fue como mi primer acercamiento a una materia de Merca bien. Y la pasé bomba. Y luego, durante ese mismo semestre, tuvimos un documental, pero como para redes sociales. Y se me hizo súper más liviano. O sea, vi la parte como audiovisual que me gusta, pero de una manera, la verdad, más sencilla. Y por ende lo disfruté más. Entonces, ahí fue cuando dije, no, sí, yo creo que Merca es para mí. O sea, son varias cosas. Siento que, o sea, aunque todavía... O sea, yo me quejo mucho. Yo todo el tiempo me estoy quejando de la carrera y de que ya me quiero graduar. Pero siento que aún así todavía estamos en la burbuja. Porque me dices como, ah, no pasa nada, estoy estudiando. O sea, como que todavía tienes ese colchón de no pasa nada. Pero siento que en cuanto te gradúes ya sé que, neni, ya eres licenciado. O sea, ya no es de que haces un proyecto y te equivocas. Y, ah, bueno, me bajaron cinco décimas. Y no es, oye, estás condicionando el trabajo de alguien más. Es chance de no quedarse con dinero. O sea, como que los problemas se agrandan. Entonces, yo creo que voy a extrañar el poder equivocarme con tanta facilidad. Por decirlo así. Estoy de acuerdo, yo también. ¿Por qué? No, o sea, sí. Sí he tenido muchísimo la oportunidad de equivocarme durante toda la carrera. Y se agradece muchísimo. Pero ya cuando salga, va a ser como... Ya no tengo nada en lo que poder caer. O sea, ya las consecuencias van a ser mucho más grandes. También creo que voy a extrañar mucho como proyectos en equipo. O sea, con... O sea, ni me te cae bien. Porque además, o sea, afuera no sabes quién te va a tocar. Y tienes que lidiar con eso, ¿no? O sea, es parte de crecer. Siendo muy honesta, se me dificulta hacer amigos porque siento que me cierro mucho en mi misma. Y también como... Sí, como que no sé qué van a decir de mí o si en realidad les caigo bien. O sea, como que me gustó riesgo en mi cabeza. Entonces, creo que he mantenido mucho a la gente como una distancia segura. Pero sí hay gente con la que he conectado mucho durante mi carrera, por ejemplo, contigo. Y me da como miedo justo de que... Sí que no pueda como seguir el contacto. Porque a veces siento que me encierro tanto en mí misma que me olvido en conectar con los demás. Claro. Yo la verdad me siento súper sola en este mundo. Pero siento que es algo que todo el mundo comparte. O sea, como que en conjunto todo el mundo se siente solo. O sea, obviamente hay gente que sí tiene un chorro de amistades y good for them. Pero yo la neta sí soy más de... O sea, tendré seis amistades. Y para mí con eso yo estoy muy feliz. O sea, sí prefiero tener mis seis amistades seguras. Sí. Aquí un mar de... Treinta, fake. Pero algo que me dijo mi coach, es que mi coach es muy sabio. Me dijo... O sea, no me lo dije a mí, pero lo dijo en general como... Date cuenta si la gente te está alejando de ti o tú te estás aislando por miedo a que te fallen. Prácticamente sería tratar de tú ser la persona que dé la iniciativa y no esperar a que alguien más socialice por ti. Claro. Yo quería ser bióloga. Ah, sí, me habías dicho. Porque sí, mi pasión desde chiquita son los animales y la naturaleza y todo. Pero ya como terminando la prepa nunca me sentí suficiente como para ser científica. Como que no me sentí capaz ni como suficientemente inteligente. Sí, ni así. De la nada me empezó a gustar mucho la fotografía. ¿Cómo que de la nada? O sea, un día como que desperté y empecé a tomarle fotos al atardecer, o sea, para ir a la escuela. Ah, sí, sí, ya me he escondido. Y entonces me empezó a gustar mucho. Empecé con el teléfono y cosas así. Y luego ya dije, como, creo que podría dedicarme a esto. Y aparte de que como que sí lo sentía a mi alcance como de mis posibilidades, también como... Sí, como que sentí que me gustaba. Y entonces dije, bueno, no me voy a cerrar. Me voy a meter a comunicación para ver qué más se puede hacer dentro de como lo audiovisual. Sí. Y entonces ya me metí aquí a comunicación y ya descubrí un montón de cosas más a las que también me quiero dedicar. Pero te arrepientes. No me arrepiento. Pues a mí también me dio mi crisis de qué rayos voy a estudiar. Yo quería estudiar cine. Había aplicado a una escuela de cine y al final siempre no. Pero justo, o sea, me gustaba el cine, pero me gustaba ver películas. O sea, no era de que, oh, sí, me gusta Hitchcock y esas cosas. O sea, no. Y dije, ah, pues chance cine. Pero no estaba al 100% convencida. Y vi que comunicación llevaba, las dos llevaba cine y merca. Porque merca era otra de mis opciones. Y dije, ah, pues llevo comunicación. Y en tercer semestre, aparte estábamos en pandemia, me dio una crisis horrible de qué estoy haciendo con mi vida. Y literal le hablé a nuestro, ¿cómo se llama? A Alex Tovar. Al mentor. Al mentor estudiantil de la escuela. Y le dije, ¿cómo hago mi cambio para merca? O sea, de que dime hoy cómo me cambio y hoy mismo meto mis papeles. Y decirle que no, rey, pero que... Y yo, hoy me quiero cambiar a la carrera de merca, ¿no? Yo creo que la respuesta final sería no. Pero sí necesita algo más la carrera de comunicación. Ya. Pues yo creo que re está en una etapa de como rebirth. Siento que yo ya tenía una versión muy segura de mí misma. Pero factores de la vida me están diciendo, no, neni, chance, no eres tú esa. Entonces, como que me estoy reencontrando nuevamente. Yo creo que es una persona que todavía no se quiere dar por vencida. No sé si es por miedo, por aferrarme. O porque neta sí, por ahí es si yo misma digo, no, no te... No lo dejes ir. Creo que tengo este problema ya, sesión de terapia. De que si cambio de parecer de alguna cosa que me gustaba, ya eso significa que ya no soy como la misma persona. Sí, te sientes como engañándote a mí misma. Sí, como que todo lo que creía sobre ti, ya, es mentira. Pero creo que no necesariamente es así. Yo siempre le digo a mi psicóloga, es que esta etapa de mi vida se llama no sé. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Quién eres? No sé. ¿Quién te gusta? No sé. O sea, de verdad, esta etapa de mi vida yo la titulo no sé. O sea, neta nunca sé qué está pasando. No sé qué estoy haciendo. No sé si está bien, si está mal. Si es lo que debería de, entonces... O sea... No sé, siguiente pregunta. No sabemos. Yo le daría un abrazo. Le diría. Sí, le daría un abrazo. Le diría que la quiero mucho. Que se le vea una tormenta. Que aguante. Que va a haber muchos momentos muy bonitos en su vida. Que no todo es malo. Que también su cabeza como que le miente mucho sobre ella misma. Sobre lo que es capaz o sobre lo que es. Sí, que se quiere un poquito más. Que no se juzgue tanto. Sí, que todo va a estar bien. Que va a conocer a personas increíbles. Y que ella va a poder dar el amor que siempre quiso dar y recibir. Sí, y que todo va a estar bien. Y que sí, que sigue intentando. No, que sí se va a poner feo. Que por algo te están pasando estas cosas. Todavía no lo sabes. No sabes por qué rayos te pasa tanto. Que siempre mantengas esa chispa de querer crear. O sea, porque eso es hasta ahorita lo que me sigue manteniendo viva. Que no pierdas la chispa. Todo sigue dándole. Aunque no tengas ni idea por qué le estás dando. Todo sigue. Kim, te quiero mucho. Eres de las pocas personas que considero una persona increíblemente talentosa. ¿Cómo Kim duda de ella? Si es una fregona. No sé, no recuerdo si puedo decir fregona. Pero, o sea, que neta yo sí te veo de que así en súper cine, indie, así alternativo, rompiéndola. Que qué bendición estar, o sea, verte conocido. Porque pues no nos habíamos conocido antes. De hecho, la verdad, no me acuerdo en el momento que te conocí. Hasta cuento semestre. Ajá. No, se me acuerdo que algún día como que te vi en algún proyecto y dije, oh, esta chica es muy talentosa. Y dije, si hago algún proyecto quiero que esté conmigo. Y pues así fue. Sería. Que desde que te conocí, te admiré mucho. Desde el primer momento. Dije, wow, esta niña la va a romper. Es súper cool. O sea, lo que te metes, la rompes. Haces todo, o sea, todo increíble. Cada proyecto. Y dije, yo quiero ser como ella. No, basta. Eres de mi top. Entonces, sí, o sea, como persona, como profesionista, también te admiro muchísimo. También. Y eres una muy buena persona. O sea, también eso como que me atrajo a ti. O sea, porque eres una... ¡Ah! Es una forma de ser, de verdad. Y en serio, también te quiero agradecer por hacerme sentir como muy recibida. O sea, dentro como de tu vida y de proyectos en los que estamos juntas. Porque tú me hiciste como ver más allá de eso. Entonces, de verdad, muchas gracias. No, no te agradezco. Ser tan increíble. Y yo, no te agradezco. Yo falsa, no, ¿qué voy a hacer? No, entonces... No, no te agradezco. No, no te agradezco. CC por Antarctica Films Argentina